Para que nos hable también un poco de esa apertura oficial que ya se va a dar próximamente y que muchos panameños y también personas del mundo entero están esperando que ya se dé esa reapertura total. Sí, estamos trabajando fuertemente con todos los equipos, haciendo simulacros y pruebas muy difíciles y muy específicas de las pruebas de los sistemas del aeropuerto de la nueva terminal 2. Esto nos llevará a tener un tiempo específico donde ya podemos operar. Dios primero será muy pronto, así que mientras tanto seguimos operando, seguimos haciendo nuestro esfuerzo y nuestras pruebas importantes para brindar a los pasajeros la seguridad necesaria. Muchísimas gracias. Es el gerente general del aeropuerto internacional de Tucumán, Raskul Arap, quien nos ha brindado algunas palabras previo a que ya bajen estos pasajeros, 143 pasajeros, que han llegado aquí en el Eurowinds Discover directamente desde Alemania, Frankfurt, aquí a Ciudad de Panamá. Es parte de lo que se vive en este momento. Algunas personas también tomando sus fotos, también los compañeros, los colegas que se encuentran en esta área de la plataforma, que se encuentran también realizando sus videos y tomando sus fotografías precisamente para que quede en la historia de este momento memorable nuevamente retomar estos vuelos de Eurowinds Discover, filial del grupo Lufthansa. Ahí van bajando, mejor dicho saliendo. Ya varios de los pasajeros, ellos se encuentran allí, ya saliendo del Airbus, de este avión que los ha traído directamente desde Alemania, Asia, Panamá, y por supuesto nosotros aquí en el aeropuerto internacional de Tucumán, dándoles las bienvenidas. ¿Para qué?